¡Maldito! Ya para mi gente, por allá de San Isidro ¡No está mi raza de Oaxaca! ¡Arriba! ¡No se me witen porque estamos de fiesta! ¡Vámonos con algo bonito que suene! ¡Dice! ¡Todos bailan! ¡Suena! Así que agarren la parejita, compadre ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vámonos con algo bonito que suene! Vamos a ver, vamos a ver ¡G 만나 añate! ¡Cuidado, doctor! ¡Baila que somos Cintas! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Y el vino de la pantera! 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 ¡Rico, rico, rico! ¡Y el vino de la pantera! 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 ¡Es su pariente!